...público que abusa de sus potestades, siempre y cuando no esté contemplado como otro delito más o menos grave. Manuel Abanto Vázquez, en la misma línea, siguiendo al maestro argentino Carlos Fontán Balestra, comenta, respecto al tipo de abuso de autoridad, que busca garantizar la regularidad y especialmente la legalidad de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones legales. El insigne maestro italiano Giuseppe Maiore enseñaba que el abuso innominado de autoridad consistía en el hecho que el funcionario público que abusando de los poderes inherentes a sus funciones comete cualquier hecho no previsto en otra ley como delito. En el mismo sentido, Silvio Ranieri señala que el abuso de autoridad sanciona los abusos de poderes inherentes a los funcionarios cuando no están previstos en otra ley como delitos específicos. Fontán Balestra, en la misma línea, señalaba que solamente se protegen a través del abuso de autoridad los actos de abuso de la función o de la potestad que no estén previstos en otro tipo penal. Lo mismo plantea Ricardo Núñez cuando reconoce la naturaleza subsidiaria del abuso de autoridad. Actualmente, el autor argentino Jorge Buen Padre igualmente señala que conforme a la tradición legislativa el supuesto típico de abuso de autoridad solo se aplica a los hechos que importan un ejercicio abusivo de la autoridad confiada a los funcionarios públicos, que afecta el orden regular de la administración pero que no constituya otro delito previsto en el código penal. donde no hay secuestro calificado por la condición del autor donde el secuestro básico solo es para el particular por las razones expuestas surge el tipo de abuso de autoridad como un tipo subsidiario que se aplica frente al abuso del funcionario que no está previsto en otro tipo penal como delito. Los autores colombianos Alfonso Gómez Méndez y Carlos Alturo Gómez Pabajeaú recogiendo la doctrina de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su sentencia del 22 de marzo de 1979 explican lo que al modo de ver de la defensa demuestra por qué se tiene que aplicar el tipo de abuso de autoridad de manera subsidiaria frente a la falta de un secuestro calificado y frente a un secuestro básico que solo hable de particulares. Dicen los autores colombianos que el objeto de protección del tipo de abuso de autoridad no solo es la administración pública sino otros bienes jurídicos esto es por ser subsidiario el abuso de autoridad además de proteger al bien jurídico administración pública protege a otros bienes jurídicos dice textualmente la Corte Suprema de Justicia colombiana constituye esa norma en consecuencia refiriéndose al abuso de autoridad constituye esa norma en consecuencia una doble garantía de los intereses del Estado por una parte y de los derechos de los particulares por otra el autor colombiano Wilfredo René Parra Gutiérrez también señala que el tipo de abuso de autoridad se aplica a los actos arbitrarios que cometen los funcionarios públicos o servidores públicos fuera de los casos expresamente previstos en otros tipos penales señores miembros de la sala cuando se estableció la diferencia entre el abuso de autoridad y el secuestro se pidió tener en primer lugar el elemento sin derecho el particular que sin derecho priva de la libertad a otro o el funcionario público que fuera del cargo el policía que en la noche se convierte en asaltante realiza un secuestro extorsivo pero en el caso del abuso de autoridad nos estamos encontrando con funcionarios públicos que si tienen la potestad de detener y que teniendo la potestad de detener abusan de la misma o sea cometen un delito pero el delito que cometen no es un delito de dominio no es el delito de secuestro sino es un delito de infracción del deber un delito de función esto es el abuso de autoridad por eso es que como conclusión de este punto formulamos el siguiente gráfico que de acuerdo a la naturaleza subsidiaria del tipo de abuso de autoridad todos los abusos por parte de autoridades funcionarios o servidores de las potestades reconocidas por la función o cargo que ejercen que no se encuentre definida como delito específico más o menos grave en ninguna otra ley en virtud del principio de subsidiariedad resultan encuadrados en el tipo penal de abuso genérico o abuso innominado la pregunta insisto es la siguiente los militares en el estado de emergencia tienen o no potestad de detención y el último argumento que hemos dado para explicar por qué el código penal del noventa y uno sigue el sistema diferenciador igual que el código del veinticuatro y no el sistema de la calificación o la agravación es la doctrina penal que rige en los casos de privación de la libertad cometidas por funcionarios públicos que se extralimitan en su potestad de detención la última obra hasta donde tengo conocimiento que en argentina se ha escrito sobre delitos contra la libertad es la obra de daniel rafecas delitos contra la libertad este autor argentino daniel rafecas o rafecas si prefieren define acertadamente a la detención arbitraria como la privación de libertad realizada por funcionarios que abusando de sus atribuciones delinquen a pesar de estar autorizados para restringir la libertad de las personas repito según daniel rafecas la detención arbitraria es cometida por un funcionario público que tiene potestad para detener y abusa de la misma esos son los tres elementos de la detención ilegal un funcionario público que tiene la potestad de detención de acuerdo a su cargo o función y que abusa de la misma privando ilegalmente a una persona en otras palabras el razonamiento no podría ser es secuestro porque la privación de libertad fue ilegal ese no podría ser el razonamiento el razonamiento tendría que ser la privación de libertad es ilegal correcto pero quien la cometió un particular que no tenía potestad para detener o un funcionario público que si tenía potestad para detener pero abusó de la misma como vuelvo a repetir en el caso del señor Gorriti no discutimos que el hecho es delito lo que discutimos es que delito y en segundo lugar si mi cliente puede responder o no por ese delito no 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 no